Este fin de semana se volvía a poner de manifiesto que una discapacidad no es impedimento para la práctica deportiva y que en el deporte no existen barreras ni límites para quienes gustan de practicar cualquier modalidad. Ejemplo de ello se veía este pasado domingo en las instalaciones del Club Gigante Padel, donde cuatro de los mejores padelistas del ranking nacional, Oscar Ajea, Víctor Carretón, Alberto Pacho y Rubén Castilla, disputaron un partido de exhibición de primer nivel dentro del primer torneo comarcal Fundación Montemadrid organizado por la asociación Cocenfe Asmicrip. Un gran partido tras el cual dos de sus protagonistas nos contaron cómo es su día a día. Bueno, al final las dificultades se las pone cada uno. Esto es cuestión de esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y ganas y ganas. Entonces, bueno, nosotros a base de mucho entrenamiento ya podemos llegar a tener un nivel muy alto de padel. Hay cuatro sillas, lo que significa que los cuatro tenemos los mismos inconvenientes, la misma dificultad de movimiento. Tenemos las dos, la privada, que es un poco nuestro circuito. Llevamos a Murcia, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Huelva, Ferrol, Madrid. Y luego ya hay otra que es la de federados, que tenemos ya torres autonómicos, el absoluto, el máster. Sí, estamos cerca de 100 jugadores. Sí que es cierto que todos no viajan por el nivel económico. El desplazarte de Andalucía al País Vasco, por ejemplo, supone un gran coste. Pero bueno, al final estamos ahí arriba. Normalmente suele haber premios económicos. Entonces, bueno, viajamos a todos los sitios y sobre todo cubre gastos. No se hace millonario nunca. Pero bueno, por lo menos que el deporte no te cueste dinero ya es un gran logro. De forma paralela a esta exhibición se disputó el torneo en sí con la participación de numerosas parejas venidas de distintas localidades de la comarca, consiguiendo que esta primera edición fuera todo un éxito tanto en participación como en calidad de juego. Fomentar un poco el deporte y la discapacidad. Y bueno, yo creo que el fin de semana ha sido redondo. Ha habido mucha participación, un torneo comarcal, gente de otros municipios. Y sobre todo la colaboración de estos cuatro jugadores en silla de ruedas que a nivel nacional son los mejores jugadores y que es el mejor momento que yo esté para poder contar con ellos. Seguramente volveremos a repetir y como ya sabéis, pues seguimos trabajando por la discapacidad. Seguimos trabajando para que la gente de Campo de Cristina y de la comarca conozca nuestros recursos, conozca nuestra asociación y que sepa que estamos a su disposición. Éxito al que también hacía referencia el alcalde criptanense destacando el gran trabajo que Cocenfeas Micrip está realizando y la apuesta por introducir iniciativas como este torneo de pádel. Una labor que ha tenido, entre otras consecuencias, la concesión de una subvención de 40.000 euros para el mantenimiento de su centro. Que van a tener una subvención de 40.000 euros para el mantenimiento del centro y los que nos preocupamos porque todo lo que hay en Campo de Cristina funcione, pues para mí es una tranquilidad que yo creo que esto va a hacer de que tenga una proyección, una mayor proyección de la que tiene este gran centro que han hecho desde Cocenfe a Micrip, que todos de alguna manera hemos participado, instituciones a nivel privado, pero al final son ellos los que lo tienen que dirigir. Por lo tanto, yo hoy me voy muy contento de estas instalaciones del pádel, por lo que hemos disfrutado de la exhibición, por la concienciación ciudadana. Así, y una vez finalizado el torneo, se procedió, como es habitual, a la entrega de trofeos a los ganadores, así como un reconocimiento a estos gigantes del pádel.